No quieres sentir No quieres entender lo peligroso que es Cuando menos te lo esperas tu cuerpo debe ceder No lo podrás evitar, ella te va a arrinconar Viviendo una fantasía casi imposible de superar Solo por ti Para mí esto es un exceso Que tienes que aprender a controlar Ya que si así sigues viviendo Un día de estos morirás Yo te uso es tu pensamiento Para no asimilar que el mundo en que tú estás viviendo Te matará Yo creo que este es el momento Para empezar a valorar tu integridad Y ese día quien te la puede quitar Y su mayor virtud es la facilidad Y devolverte y desmojarte de la libertad Derecho universal Que deberías cuidar Lo que haces tú es libertinaje Para mí esto es un exceso Que tienes que aprender a controlar Ya que si así sigues viviendo Un día de estos morirás Un día de estos morirás Tu integridad Tu integridad Mi bien ¡Gracias!